El Comité de la Risa, el Comité de la Risa, tu mejor comité de la Risa. ¡Una noche, Puerto Rico! Prepárense para ir porque ha comenzado el Comité de la Risa. Con ustedes los miembros de la directiva, Francis Rosa, Daniela Buchan y Alejandro Gil. Buenas noches, damas y caballeros, a los que están presentes y a los que nos ven desde sus hogares. Oficialmente esta es la primera reunión del Comité donde por fin tenemos un espacio para presentar distintas situaciones que pasamos nosotros los boricuas por culpa del gobierno. Estoy seguro que te vas a identificar con cada una de las situaciones que vamos a presentar, pero si te creías que veníamos solos, estás erróneo porque tenemos miembros y vocales del Comité que tienen dos o tres cosas que decir. Así mismo es, hoy somos tres, pero en la próxima reunión del Comité esperemos haber llenado el último espacio de la directiva con alguien que sea líder como nosotros, que no tenga pelos en la lengua, pero sobre todo que te haga reír. Así que le queremos presentar el primer vocal del Comité. Alguien que está cansado que el gobierno lo persiga. Con ustedes, el patrón Pablo Emilio Escobar. ¡Ave María, qué rica estás hace limarada, ames! ¡Ave María, está pa' acá! ¡Ay, qué rica! ¿Te puedes saber por qué ustedes están tan tranquilos viendo televisión? O sea, patróncito, lo que sucede es que ya terminamos. Exactamente, patrón. Ya fuimos, hicimos todo y estábamos buscándolo y no lo encontrábamos. ¿Cómo es posible que ustedes hayan terminado todos los trabajos cuando se supone que ustedes tuvieran una lista bastante larga de cosas que hacer en el día de hoy? Número uno, tratar de enseñarle inglés a Georgie Navarro. Lavarle el canam a Jennifer González. Poner un tubo en la fortaleza. ¡Y un montón de cosas más! Patrón, lo hicimos todo, ¿verdad que lo hicimos todo? Sí, sí, patróncito, lo hicimos todo. Es que no lo encontramos después a usted, patrón. ¡Ah, qué berraco, ah! ¡Qué berraco! Hicieron todo el trabajo. Chile, marinerito, ¿en qué habitación del gobernador es que va esto? ¡Ah! Entonces pusieron a trabajar al nuevo y no hicieron nada en sus tareas. Así es que se empieza, patrón. Le meto, le meto, le meto, le meto un bofetón aquí frente a todo el mundo. ¿Ah? Posición, 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 posición. Posición, 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 posición. De todas las malditas posiciones. Posición. Salón, salón, salón. Ok. Miren. Eche eso para allá, esa no. Verifique, marinerito. Para atrás, para atrás. Que se mueva para atrás. ¿Para atrás, tanque, para atrás? Que se mueva para atrás. Posición. Que se eche para detrás del mueble. Verifique, verifique, marinerito. Verifique, verifique. Contra, pero ya estaba al frente, me mandaste para atrás. Verifique, huevón. Choqué, mío. Se me quedó el zapato. ¿Y por qué yo siempre tengo que estar yendo a verificar? Que venga el nuevo, nuevo, venga. Verifique, tanque, verifique. Verifique, tanque, verifique. ¡Oh! Si seguimos a este ritmo, la escenografía va a durar menos. Que acuérdate con Francis. Una pregunta. ¿Por qué le está nadando? ¡Avance, tanque, avance! Patrón, es una mamacita. Una mamacita, pero la mamacita, la regular, la mediana o la grande. No entiendo, patrón. Que si es a lo Kimberly, a lo Chalimar, o a lo Sonia Pacheco. A lo Chalimar. ¡Oh! Si o qué, patrón. ¿Qué pasa, mamacita? ¿Qué pasa? ¡Chaclac! Hola, patroncito. ¿Cómo está? ¡Qué bueno verlo! ¡Ay, ay, 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 mamacita! Ay, pues yo estaba gozosa de verlo usted. No, yo también. ¿Qué hace por acá? Cuéntame. Pues es que, mire, es que yo le tengo que decir, Pablito, yo me estoy sintiendo muy sola. ¡Ay, se está quitando todo esto, la tienda! Sí, sí, pero es que usted no me hace caso. Oye, la tienda, hay que atenderla, porque si no, es que qué voy a hacer yo con esos dulces ahí. Sí, bájele, bájele. ¿Qué le pasa? Yo no sé, bueno, pero yo estaba pensando que usted me regale un perro. No, bueno. ¿Un perro? ¿Un perro? Eh, no se preocupe, no se preocupe. ¡Muchachos, pónganse en posición! Patroncito. Eh, la posición usted es para allá, vete para allá. Necesito que atiendan bien. Necesito que inmediatamente me consigan un perro para la mamacita. Y se me van en tres, dos, tres, dos, un... ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Vamos de acá, mamacita! ¡Ay! Vamos a prender... ¡Ay, espérate! Pero esta panza está más grande, Pablo. ¿Qué estás haciendo? Hay cosas más grandes, créame. ¿De verdad? Sí. Pues eso yo no lo he visto todavía. Mire cómo prende este televisor, mire. Ahí está. ¡Adiós! ¿Esa es la bóveda? Sí, claro. Y ahí está el flaquito este, Calvito. Danilo está trabajando ahí. Ay, pues, ¿qué usted está haciendo acá? ¿Usted no está viendo la bóveda? Pues, si él lleva ya como tres meses ahí. De verdad, pero ese programa no lo estaba animando Michael Stewart. Pues ahora es él. Pero aquí no va a suceder eso porque hay unas instrucciones establecidas. Le aseguro que ese perrito que usted me pidió va a llegar en tres, dos, uno. Aquí le traje, patrón. Aquí le traje. Llegó el perro. Es que usted me dijo que es extranjero a lo que sea. Mire, mire, huevón. Eso no es un perro. Eso es Chicken Star. Me saca eso de aquí ahora mismo de una. Pero está todo bien. La madre suya, por si acaso. La madre suya. Vaya, ságuelo, 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 tanque. Disculpe, mamacita, disculpe. ¿Está todo bien? No, yo le garantizo que el perro va a llegar a la hora en tres, dos. Patroncito, aquí le traigo. Ay, qué lindo. Qué lindo, patroncito. Esto es de raza daltónico, patroncito. Ay, está hermoso, amor, está hermoso. Me gusta. Ay, sí, mire, tiene esto acá pelú, mira. Ay, pero hay que peitarlo. No es popi, no es popi, pero mira que la bola la tiene arriba. Pero esas bolitas, pobrecita. Pobre. El perro necesita como que... Sí, abajo, abajo, quieto. Venga, venga, acá. Esa es la mamacita, esa es la mamacita. Patroncito, mi hijo, qué líbido, patrón. ¿Qué pasó, patrón? Este perro... Pero... ¿Qué pasó? Huevón, huevón, yo espero que esto funcione, porque si no usted y yo vamos a tener un problemita. Claro que va a funcionar, patróncito. Mira cómo está jugando con el perrito. Ay, usted sabe que yo no voy a tener que castrar a este perro, porque está con usted muy... Este perro necesita castrarlo. Yo me lo voy a llevar. Ay, lléveselo, mamacita, lléveselo. Venga, 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 que te voy a... Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Se lo dije, patróncito, ¿sí o qué? Ay, usted es un genio, déjame sentarme. Sí. Para yo controlar este estrés. Vamos a ver televisión, ¿sí o qué? Ay, control, control, qué bueno. Vamos y les sigo cantando, bueno, con esos mil dólares. Patróncito. Tenga su cartón listo. Yo tengo mi cartón, patrón. El primer bolo de la noche de hoy, ¿qué lo es? Vamos a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí, finito? La B2. Vivos, vivos. Ahí está, Vivos, en su cartón. Si lo tiene, llame ahora mismo para que coja entre el sobre o la caja. Ahí está. Está sonando, está sonando. Vamos a ver. Hello. Hello. Buenas noches. ¡A la bóveda! ¡A la bóveda! ¡So es correcto! ¿Con quién estamos hablando esta noche? Es con Chili. Chili, Chili. Sí, ¿de dónde eres, Chili? De aquí, de Bayamón, Santa Rosa, calle 5, a la casa de F23. Muy bien, qué bueno que estés con nosotros, Chili. ¿Qué deseas, qué deseas escoger? ¿El sobre o la caja? No, la caja, la caja. Vamos a ver qué hay dentro de la caja, Alexandre. Dentro de la caja hay una tostadora. ¡La tostadora, patrón! ¡Qué guaca! Patrón, ¿pero qué hizo la tostadora? ¿Qué tostadora ni qué tostadora, huevón? Le acaba de decir a la policía la dirección de nosotros. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Bueno, Pablo, esto va a tener que ir a participar a la bóveda, a ver si se gana un televisor. Y yo no sé, ¿verdad?, si soy yo nada más, pero los calores en Puerto Rico están bien ca... caóticos. No hay quien camine bajo el sol a las 12 del mediodía, no hay manera de llegar a un sitio sin tener los sobacos sudados. Esto está el garete. Bueno, tanto así que los estudiantes de las escuelas públicas ya no aguantan estar en un salón de clases sin aire acondicionado, pero el gobierno resolvió el asunto, sí. Sí, comprando abanicos de casi 80 dólares. ¡Uh, ja! Pero tranquilo, que eso lo vamos a resolver refrescándonos en la barra de India. ¡Ah! ¡Ay, yo estoy bien contenta, porque lo que me falta es nada más que los permisos y estamos set! ¡Bebecita! ¡Ay, María, qué linda perra! Mira para allá como te cae en ese pelo así encima de esas mamables orejitas. Mira, bebecita, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es mi nombre? Pues yo me llamo India. No, la de la Marta, no. No. Ah, pero si me vas a comparar como con vodka, pues mira, yo soy lo que, lo que tu vodka quiere. ¡Mmm! Besar. Y que diga, ¡coñaca! ¡Ay, María! Y luego de eso, mira, vino, vino, vino. Pero mira, te puedo agarrar como un six pack así y nos vamos a pasear por tu plaza a las Américas así enganchaditas. No te beso porque tienes una peste a cloro del cara. Chacho, olvídate de eso. ¡Ay, Dios mío! Yo te voy a decir algo. Yo me voy a preparar este flyer para darle promoción al negocio que el flyer diga happy hour para los tipos, para las nenas. Chacho, esto es gratis. Aunque tengamos aquí, mira, lucha libre, fango, en yistro y los tragos van por la casa. ¡Ah, María! Todas las mujeres y eso. ¡Me tías! ¡Déjele! Llegó la gestora mía, la más mejor. Pasó, mami. ¿A qué hay? Hay un problema con el nombre Casita. ¿Problema? No me voy a dar el problema, men. Chica, le compraban los derechos de la palabra Casita. Y yo tú no lo digo en voz alta. ¿Por qué? Porque por ahí hay un tal Alejandro Gil que te va a cobrar lo que tú no tienes idea. Así que te aviso, son las ocho y cuarto de la mañana. Tienes hasta las tres. Adiós. Ay, María, tan rica que está y me trajo malas noticias. ¡Qué chavienda! ¡Ay, Dios mío! ¡Algo se me va a ocurrir! ¡Algo se me va a ocurrir! Ya tú veras. Olvídate de eso. Va a poner música aquí. Algo se me va a Island. ¡Chaves! ¡Chaves! ¡Viene barra nueva y la vamos a de Ariel! ¡Hai! Es un destil, es un destil, no va a ser medio ajedal. Es bueno, nosotros no somos los rompediscotecas, somos los rompechinchorros. ¡Ya! Ya yo no me m***o en la mano. Y lo que pasa es que es bien rico porque prendes la pluma y te salpica y te hace cosquillita. Pero ¿sabes qué? Los voy a intentar cuando pueda. Mira, antes que nada, bienvenido, que bueno que estás aquí. Gracias. Estoy bien contenta, pero la realidad es que no puedo atenderlo, mi hermano, de verdad, porque es que no tengo los permisos. Mira, para hacerle el cuento largo corto, hay un imbécil ahí que no me deja registrar el nombre y no le puedo vender nada. ¡Ah, María, pues ese imbécil hay que matarlo! Mira. Ese muere, ese imbécil. No, no le dejes la muerta a nadie nunca. ¿Qué? Va, ahí te mueres tú después. No sé. Va, ahí se vira la tortilla. ¿Dónde? No, pero lo que le estaba diciendo era que lamentablemente no le puedo vender nada, pero, pero, mira, le voy a tener unos chocitos aquí que les voy a regalar. A ver, muchas gracias, está bueno. ¿Ustedes unos chocitos? Gracias, gracias, aquí no hay aire acondicionado, muchachos. Aquí no hay aire, aquí no hay nombre, aquí no hay abanico, aquí no hay nada, tengo la rabajilla, mira, que me está sudando más que los sobacos de Ricky Rosselló. Permiso. ¿Qué? ¿Qué falta de respeto usando algo tan asqueroso para comparar tu jabajilla? Bueno, pero eso va a tener que esperar. O sea, va a tener que esperar suficiente. ¡Ese es el chocito ahí, oye! ¡No, María, hace rato lo estoy esperando! A ver si yo me pego en la lotería, ¿eh, María? Oye, María, está bien, es de verdad. ¡Buenísimo! ¡Ajo! ¡Ay, ay, ok! ¡Déjate! ¡Déjate! ¿Cuándo tú vas a poner el aire acondicionado o abanico aquí? ¡Caray, ya me varía! Cuando me pegue en la lotería, mijo, ahí es que voy a poner el aire acondicionado, yo espero pegarme. ¿Tú sabes que yo he tratado de pegarme, pero no me llego? Eh, ok, eh, Dios mío, ¡qué calor! ¿Alguien me puede fiar una cerveza? ¡Fía, no una cerveza! ¡Para, para, para, para! ¿Cómo que una cerveza? ¿Tú no sabes contar uno, dos, que sean catorce? ¿Cuánto? Pero es que aquí no hay catorce, aquí hay uno, dos, tres. A menos que tú quieras contar todos los camarógrafos de aquí. Bueno, seguro los camarógrafos. ¿Quieren beber camarógrafos? ¡Sí! Seguro que sí, sí, tú sabes que todos los camarógrafos... Ah, pero no me estás en problema con los camarógrafos. No todos, algunos, los que quieran beber, no son todos, no quiero ofender a nadie. Tú sabes que yo me enteré que ellos se montan en bicicleta y van y se dan 40 cervezas, pero llegan a sus casas con las espinillas pelas por los pedales, bro. Ah, gracias a Dios que son las espinillas y no las rodillas, porque si no es otro jangueo. ¡Vamos a beber, Seteño! ¡Vamos a beber! ¡Ay, ay, ay! Dios mío, de entrepajeres sudor que tenemos, parece que acabamos de pasar por el de Georgie Navarro. Bien, tranquilo, tranquilo, papi. A mi María, que mientras ustedes se saltaban ahí y bebían todas las cervezas, yo acabo de hacer lo propio, papá. Yo acabo de inscribir esto. Le puse el nombre de la pre-escuelita. Claro, porque después de aquí, ¿a qué escuela ustedes van a ir? A la escuelita de alcohólicos anónimos. ¡Exactamente, papi! ¡Qué brillante! Eso está bueno. Yo tomo un pre-kinder. Pero mira, hice algo un poco ilegal. ¿Qué? ¿Cómo no me querían dar los permisos ni nada? Porque lo que hice fue que le inscribí en el departamento de educación. ¡Ay, choc, papi, me van a traer de los abanicos de pie en Luis. ¿Qué tú me dices los abanicos estos que son súper... ¡Las aspas que son como que sa, sa, sa! ¡Chocos, son bien buenos! Dicen que ponen más viento que los molinos de Santa Isabel. ¡No, los centellas! ¿Y cuándo llegan esos abanicos? ¡Anda para el cirete! ¡Y a rayos! ¡Ah, vamos a ayudarte a los centellas! ¡Ay, me caigo aquí! ¡Vamos a conectarlo, vamos a conectarlo! ¡Vamos a conectarlo! ¡Dialo, nena, pero tú estás más borracha que nosotros! ¡No hagas fuerza, mamí, no hagas fuerza! ¡Muchachos, te lo empujo, el carrito! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos a poner esto! ¡Vamos a poner esto! Porque aquí hace un calor... Mira, tengo la rabajilla. Como el rocío por la mañana que se deposita en una flor. ¡Dialo! ¡Eso es poético! ¡Qué romántico te escuchaste! Quiero hasta... ...hasta verte la rajabadilla. ¡Conecte en esto, mi amor al cabrón! ¡Vamos a conectarlo! ¡Vamos a conectarlo! ¡Mira centella para esos abanicos! ¡No lo puedo ver, veinte! ¿Cómo va a fijar? Yo me mato encima, a ver si me descongelo, muchachos. Si me raspas allá abajo, lo que sacas es piragua. Sí, 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 yo también. A mí se me desapareció y parezco un Ken. Y también me, 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 me. Encima, digo, eso mismo. Me, 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 parezco una cabra. Friosa aquí, usted queda arrestada por fraude al Departamento de Educación. Ay, no, la número dos tampoco funciona. La es, pues, pero, pero, ¿cómo que arrestada? Ella es, ella no es, ella, yo estoy tan confundido. Hacho, este es el fin para que me aclaren esta ñoña. Al regreso llega Felicia, el embustero con Ricky Martin. Eso está medio dudoso. También Mami Pescuezo están en busca de un préstamo. Se lo aprobarán. Ya mismo nos enteramos. Sigue disfrutando del comité de la risa. Oye, qué difícil es para nosotros los boricuas abrir un nuevo negocio. Nos piden 10 mil papeles. Ir a siete agencias diferentes. Pedir 15 permisos y ni hablar del billetal de dinero que se va. Es lo que me hace falta es que nos pidan sacrificar a alguien, entonces llevar la sangre a la oficina. Ay, y con todo y eso no vas a tener tiempo para papeles. A menos que le pague un gestor o tener una pala política que luego te va a pedir un favor. Oye, algo así, ¿ok? Es por lo que está pasando Esteban en su restaurante. Chequeate. ¿Cómo estuvo la comida? Riquísimo. Hace tiempo yo no me comí un churrasco tan, tan y tan rico. A ver, María, qué felicidad. Mire, quiero confesar que estoy molesto. ¿Por qué? Que usted ha sido gobernadora y después le metan un caso fiscal a usted. A mí, yo soy Wanda Vázquez. A usted, perdón. No, yo estoy de azul, pues, por las circunstancias. Pero, nene, a mí me gusta el rojo. ¿Usted dijo Sonia? Sí. ¿La del poder del pueblo? Exactamente. A mí, María, yo siempre he querido ir para ese programa y montarme en el balcón. ¿Pero tú quieres ir para el balcón? Sí, porque yo tengo un problema con los permisos. Llevo tres meses ahí para que me aprueben. Alguien no me da la oportunidad. Ay, bendito. ¿Qué problema tiene todo el mundo con los permisos? Pero tú sabes que yo te voy a invitar. Mira, esta es mi tarjeta. Mira qué linda yo salí en esa foto. Bella. Y yo quiero que tú vayas al balcón del pueblo donde puede ir toda la persona que quiera reclamar algo. Así que yo te invito. Esta es usted. Esa soy yo. Ok. ¿No me parezco? Es la misma. Es el Photoshop. Ay, yo me imagino ahí en ese balcón del poder del pueblo. Yo lo único que pido es que ayuden a los pequeños comerciantes que están pasando muchas visitas. Que por favor nos den los permisos y nos quiten los códigos. Bendito sea Dios. Ay, Shalimar, si era la joya. Ay, pero yo me pondría bien nervioso porque yo nunca he hablado en televisión. Usted se llama. Mira, se fue la condenada. Y sin pagar. Mira, se lo voy a decir a la coma. Ay, que cae de pantalones. Mira, se van y. Ay, mira qué boca, qué boca. Están los chavos aquí. Mira, rayo, me dejó propina. Mira, como 25 pesos. Ay, chavos. Mira, con el permiso. Mira, es que no pude evitar, ¿verdad? Escuchar lo que estabas hablando, que es que es casi imposible. ¿Verdad? Porque tuve que ponerme estos earplugs. ¿Viste? Para no escucharlo ni a usted, ni la conversación de aquí, ni a... De allá atrás, que está bien sexual. Si tú supieras las cosas que esa mujer le hace a ese hombre. Y a los cocineros, mano. Usted, usted escucha a los cocineros. Eso es verdad, Tacho. Tengo el oído de murciélago. Lo que pasa es que yo viví en una cueva por tres años. Lo que pasa es que yo quería audicionar para la película de Batman y quería vivir la experiencia completa. Tacho, y desarrollé esta audición que escucho de aquí a 18 millas. ¿Verdad, Tacho? Lo juro. Que, por cierto, este... Escucha. Ahora invito a los cocineros, acaban de murmurar. Patita sea, se me acabó el quecho. Lo escuché, lo juro. Anyway, si usted necesita unos permisos, Tacho. Mira, yo se los consigo. Yo soy gestor del gobierno. ¿Cómo va a ser? Seguro que sí. Ahí trabaja mi familia. Tú sabes que, Tacho, este... Mi tatarabuelo, al fue... A mí me lo aprueban todo. Y a mi tatarabuelo también le aprobaron la construcción del morro. Y puso los primeros adoquines y todo, lo juro. Mira, lo juro. ¡Guau! ¿Y entonces usted me puede conseguir el permisos? Claro que sí, claro que sí. Mira, usted me da dos mil cascajos y yo le consigo todo eso inmediatamente. Dos mil, pero es que diantre. Ese es todo mi capitán. Yo no tengo tanto presupuesto. Bueno, sin el permiso. Mira, lo cierran todo y pues no vas a hacer capital. Te echabaste. No, 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 no. Mira quién es. ¿Quién? Ricky Martin, brother. Mira, no te puedo atender ahora. Dame un breakcito. ¿Te enganchó a Ricky Martin? Chicos, es que eso, desde que se dejó de Yousef, eso llama que te llama, llama que te llama y llama que te llama. Porque me lo está pidiendo. Y yo me niego todo el tiempo, brother. Yo digo, que no, eso no es lo mismo. ¿Qué le está pidiendo? Mano, a escribir un, a soltar el tema. Ah. Que le está tirando a Yousef como Shakira Piqué. Yo dije, no hagas eso, tacho, olvídate de eso. Me pasó lo mismo. Conozco a tantos artistas. Quiero que es brutal. Sí, mano, pero mira, mano, este, vamos a hacer eso. Vamos, dame, dame esos chavitos, dame esos dos mil dólares. Y adicional, como me cae bien, le traigo a Ricky Martin. ¿Usted me trae aquí a Ricky Martin? Lo juro. Pues yo, pues yo, pues yo, pues vengo con el cheque ahora. Vengo con el cheque, es solo dos mil dólares. Mi amor, vente por aquí, vente. Una, dos, y tres. ¡Tarán! Guau, 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 guau. El mismo lugar de todas las semanas. Sí, sí, pero no es lo mismo porque nunca nos hemos sentado en esa mesa. Nos hemos sentado en todas estas, menos en esta. Y aquí dice, reservado. Esto es para ti. Vente, siente por aquí. Déjame limpiarla. Ya, 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 ya. Espérate, 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 espérate. A ver, María, hace tiempo que no las toques. Vente. Jimmy, por favor. Siéntate, por favor. A ver, María. Ay, bueno, pues ni modo, ok. Qué bueno que estamos aquí porque yo necesito hablar con... Sí, shh. Pero, Jimmy, shh. Perdóname, perdóname. Chúpame el dedo. No te voy a chupar nada. Chúpamelo. Y voy a llamar al mesero. Esteban. Jimmy, déjame la voz. Porque a los amigos míos le gusta que le griten a ser este. Ay, qué bonita. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Nuestro saludo! ¡Wiki! 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 No. Les desean lo mismo de siempre. Ay, sí, pero ¿sabes qué? Dame un breakcito porque esto es una noche especial. Dame un breakcito. Seguro. Gracias. Vengo ahora. Señor, le traje el cheque. Perfecto. Es cash porque no sé su nombre. Bueno, güey, mi nombre es Félix Ponalleda, Rockerfell y Rochester. Y qué bueno que es cash porque yo cogí un banco, lo llené de lingotes y chavos, lingotes y chavos y me metaron. Entonces, tuve que abrir mi propia cooperativa. Félix Coop, te ayudamos a ti y a tu familia. Lo juro por tu maíz. Así que nada, gracias con esto. Ya pronto llega Ricky. Gracias. Muchas gracias. Bien, ay, Dios mío, qué día tan especial, tía. Bueno, ¿desean algo de tomar? Sí, 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 ya. Nos vamos con la botellita. ¿Botella hoy? Ay, especial. Que sea con gas efervescente como el amor que te voy a hacer hoy por la noche. ¿Qué? ¿Y deseas que le ponga a esa agua con gas limón? Ay, sí, vete, que yo estoy al garete hoy, limón. Ven, ya. ¿Quién te llama? De nadie, no es nadie. ¿Cómo es que si hay alguien hay que meterle las manos que te está chavando? Yo le meto la mano. Yo estoy al garete. Jimmy, no es nadie. Yo estoy al garete. Jimmy, no es nadie. Plu, 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 plu. Ya. ¿Qué? No es nadie. Déjame chequear la vela. ¿Cómo que vas a chequear mi celu? Déjame chequear, pero déjame. ¡Dame mi celulares, mi novio! Nada más hay presupuesto por ese sonido, parece. Jimmy, sí. Es mi novio. Es tu novio, pero si tú y yo estamos casados. Jimmy, tú y yo nos divorciamos hace dos años y llevo tratando de hablar contigo para... Pero usted va a correr. Chúpame el dedo. No te voy a chupar nada. Que tú estás con otra persona. Sí, Jimmy, estoy con otra persona. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No. 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 No, Jimmy. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Club, club, club, probando! Yo votando a esa mujer que ya tiene unos callos así de grandes en los pies. Y yo se los guayos por la noche y la cachispa que sale se la pongo en la pasta. Dime, eso es por el ballet. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo votando a esa mujer que me he puesto las vacunas de ella del COVID y las mías porque a ella le da miedo las puyas. ¡Ave María! ¡Ay, Dios mío! Ya mismo me sale un tercer ojo por las nalgas. ¡Siéntemelo, señora, siéntemelo! ¿Usted tiene una puya? ¿Se nota? ¡Ay, Jimmy, Jimmy! ¡Ay, Dios mío! ¡Me voy a matar! ¡No, no, no! ¡Me voy a matar! ¡No, no, no, Jimmy! ¡Me voy a matar con el zapato! ¡Jimmy, basta! ¿Qué? ¡Basta, ok! No, es mentira, es mentira, Jimmy, es mentira. Esto... Me llamó, me llamó el banco. Fue el banco, fue el banco, fue el banco, fue el banco. ¿Por qué no me lo hubiese dicho, mi amor? ¿Estás un besito? No, te voy a dar un besito. Un besito y estamos juntos. ¡Ay, mi madre! ¡Qué bueno, qué bueno que es que hay noticias positivas! Miren, y aparte de que ustedes volvieron, hay algo bien importante que tengo que decirle. Aniel, Aniel, mira, quiero decirle que hoy viene para acá Ricky Martin. ¡Bien! ¡Ricky Martin! Buenas tardes. Correspondencia para Esteban. Ay, ese soy yo, muchas gracias. ¿Aquí tiene usted? ¡Qué jucu! ¿Cómo es? Daniel. Para que vea a Ricky Martin, quiere decir que me tumbaron dos mil dólares. Es así, es así, es así. ¡Ay, mi madre me quiere pelado! ¡Qué clase papelón, qué bochor no me da! ¡Ave María, vergüenza! Al regreso, Monge y Pespueso llegan al banco a pedir un préstamo y un conocido guardia lo detiene. También Malapili abre su nueva boutique con un nombre muy particular. ¡Ay, mi madre! Ya regresamos con el comité de la risa. Oye, ¿cuántas personas que nos están viendo y han pedido dinero prestado a algún familiar o algún amigo? Yo sé que tú, varios de los que están viendo ahora mismo desde las casas, han alzado las manos hasta los pies. Oye, pero no lo juzgo, porque todo sube menos el sueldo. ¿Eso se queda igual? Bueno, el problema es que después de que te prestan el dinero, no sabes con lo que te van a pagar para atrás. Pues en una situación similar se metieron Monge y Pespueso, pero cogieron dinero prestado de la persona equivocada. Número 11. ¡Vámonos! Venga. Ahí, por favor. Sí. Bien. What a gota bistus, Betty! Oh, what a gota bistus, Betty! Oh, what a gota bistus, Betty! Oh, what a gota bistus, Betty! ¡Gol! Papi, ¿yo qué te dije yo de que entraras al banco en Capuchaupa? ¿Gol? ¿Pero tú te crees que yo quiero que la gente sepa que Monge y Pespueso es la maravilla? ¡Rá! Los príncipes. ¡Yo mueca! ¡La sensación! Del bloque. Nena, una morena latina tan fina cuando ella camina. ¿Será su cuerpo? Uy, no sé. ¿Será su pelo? I don't know. ¡Uuuh! ¡Nanana, nananana, 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 nananana! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mony, Pespueso! ¡Lo que te ponen en... ¡Te saca hasta los sesos! ¡Gol, tienes razón, papi Joe! Pero, Gorlo, van a pensar que eso es por otra cosa. ¡Ni que yo fuera a robar un banco! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sin un señor oficial, déjeme ser como yo soy, señor oficial. Comprenda que usted hizo hace tiempo las cosas que yo hago hoy. ¡Ay! Muy bien, excelente. Pidan todo, no hay problema. Muchas gracias, Gorlo. Viste, papi Joe. Oye, Gorlo, este... Gracias, señor oficial. Este, ven acá. De nada. ¿Qué número... ¿Por qué número van, Gorlo? No se mueven, vamos a ver. Vistus berigatahuata. Vistus berigatahuata. ¿Qué es qué? Vistus berigatahuata. Gorlo, van por el número 11. ¿Cuál es el número que nos toca? ¡El G-22, Gorlo! ¡Diaulo! ¡Mano! ¿Y qué vamos a hacer, papi Joe? Eh, Gorlo. Eh... No sé, mano. ¡Ah! Mano, es que yo tengo que hacer este préstamo desde ya, Gorlo, porque yo tengo que pagarle el préstamo que yo le debo a Tito el Albino. No el Bambino, al Albino, Gorlo. ¿En serio, güey? Sí, mano. ¿Con un préstamo, papi Joe? Cuando tú viste a mí que los chavos que yo me voy a pedir para acá era para hacer el disco de Bungi Percuerzo. Gorlo, fue que yo pedí un préstamo antes de eso para hacer el disco, pero esa misma semana conocí a Yailin, Gorlo, la más viral, pa. ¿Tú estuviste con Yailin? Sí, mano, y se me fueron todos los chavos ese mismo fin de semana, pa. Estuvo dobleada, Anuel, estuve yo que duré esos dos días, Gorlo, y después vino 69. Y se quedó con ella, pa. Este, pero si me entregó esto, te voy a decir una cosa. Mataron, mataron a un inocente. Volando, él se fue. ¿Y qué vamos a hacer, Gorlo? Mmm... Papi Joe, reunión. Es sencillo, bueno y sabroso, un 100% pegajoso. O sea, sabroso, lo encontró así que se quería más el favor de bailar. Acudir. Gorlo, esto nunca falla. Señoras y señores, su atención, por favor, su atención, por favor, nos acaban de informar que hay dos raperos bien famosos de Puerto Rico cantando de gratis en el parking. ¡Mongo y pescuezo! ¡Wow! Ya hablo, Gorlo, ni el más leve movimiento. Mira una, se fue una, se fue una. Por más que diez que no era hora, se fue. No hubo ni el más mínimo leve movimiento. No, yo creo que yo hice su transacción y se tuvo que... ¡Y le salió una! No, 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 se te ocurra, papi. Yo voy para el baño, yo vengo ahora. A la silla. Pablo, tiene que ser leo allá, mamón. Ok. Gorlo, des reunión. Voy a tener que hacer algo que no, de verdad, va en contra de mi voluntad. Pero esto es lo que está vendiendo. En el parking, señoras y señores, me acaban de informar que el rey Charlie y... ¿Cómo se llama el otro? Gallo de Producers. ¡Gallo de Producers se están enfrentando a las pescosadas! ¿En serio? Mira cuánto imbécil. Ven acá, pa. ¿Para dónde tú...? ¿Qué? ¿Para dónde tú, guay, gordos? ¿Qué? Charlie está peleando con... ¡No seas imbécil! Nos toca. Adelante. Ah, ok. Doce, doce, doce. Aquí estamos. Mira, doce, mira. Aquí, doce. 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 ¿Cómo lo puedo ayudar? Este, bueno, este, mister, señor, este, nosotros venimos a hacer un préstamo de cinco mil... cinco mil cascajos. Eso es de... ¿Cómo se llama? Misericordia, misericordia. ¿De misceláneo? Ah, eso mismo. Eso mismo, eso mismo. Ok, perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Llérense esta información que está aquí. Ok. Y entonces, ahí empezamos el trámite. Ok. ¿Qué hago donde dice nombre? Tu nombre. No, no, fíjate. Ok. Ok. Mongui lleva muchos puntitos en la U, D, E, R, C. Ahí está. Ahí está, gordos. Ok, muy bien. Déjenme escanearlo un momento para que entre la información al sistema. Ok. Ya pasó. Déjame imprimirla. Ah, ya. Ah, mira. Perfecto. ¿Quieren que imprima otra cosa? Por favor, no. Por favor, no imprima más. Ok. Ya estoy todo el sistema. Señor Baruel. Eh, Mongui, señor Mongui. Ah, disculpe. Eh, lamentablemente su crédito está en 250. ¡Oh, Dios mío! Papi, 250 mil pesos. Pága, pága. Pága, pága. No, no, perdón. O sea, 250 de empírica. ¿Qué es eso? O sea, el crédito. ¿Qué es eso? O sea, que usted no está aprobado. Es una porquería. De hecho, mira eso. Usted tiene dos deudas. Una debe 500 pesos para los only fans de Nori Joffre. Ese es lo uno. Y la segunda... ¿Nori Joffre? Y tiene 3,500 en blockbuster. Debe. Ya hablo. Si eso es que me quedé con las películas de mi verano con Amanda, gordo. ¿Quién es? ¿Quién es? O sea, no juicio de mi verano con Amanda. Pága la boca, gordo. Sin embargo, Pedro Ramón. Pecueso, pecueso. Pecueso, exacto. ¿Usted tiene 800 de crédito? ¿800? Eso. ¿A usted le puedo aprobar el préstamo? ¿De verdad que sí? 5,000 pesos. Voy a buscar el cheque ahora mismo. Felicidades. ¡Gordo! ¡5,000 gordo! Bueno, bueno. ¿Qué sí, qué gordo? Al fin le podemos pagar entonces al tito al vino ese porque si no me quieren ver muerto todo sello en mi funeral. Y yo le digo ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, mi corazón! Mira lo que vamos a hacer. Con esos 5,000 vamos a Miami nos encontramos con los raperos y grabamos el disco. Fíjate, me gusta eso. O si no, también podemos vestirle Gucci Prada. Gucci Prada. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Nos compré un poche. ¡Oh, gordo! Me encanta la idea. Poche. ¿Y por qué no mejor aún pagarme a mí? Y ahora con intereses ¡Tito el vino! Al regreso Malapil inaugura su nueva boutique pero tiene un problema de identidad. También el comité tiene un mensaje para el gobierno del país. Sigue disfrutando del comité de la risa. La criminalidad está más alta que nunca en este país. Ya uno no se siente seguro ni yendo a la iglesia porque tú no sabes de que está al lado tuyo un loco armado que fue a robarse una ofrenda al cura. Oye, y como el gobierno no hace lo que le corresponde tenemos nosotros que pagar seguridad privada para que los clientes se sientan seguros en los negocios. Esperemos que la ola criminal no visite a Malapili en su nuevo negocio. ¡Ay, Malapili! Estoy tan contento de que estamos celebrando esta gran apertura de tu nueva tienda que esto va a romper los récords de asistencia en todo Puerto Rico. ¡Ay, lo sabes, cuerito! pero todo depende si vendemos entonces no tengo que activar el plan P. Bueno, se dice plan B pero no te preocupes que no lo vas a activar porque esto va a ser un éxito. ¡No voy! Pues mira ya, avanza, búscame la grapadora para cortar la cinta para celebrar ya. Aquí está. ¡Ay, qué rico! Ok, aguántame la cerveza. Ok, a la cuenta de tres. Uno, siete, tres. ¡Wow! ¡Eso! ¡Entren, chorrecuero! ¡Entren y malgasten su dinero! ¡Tengo muchas ofertas! Tres por el precio de siete. ¿Cuero? ¿Hm? ¿A qué hora abre el mall? Ah, en tres horas. Está bien, eso fue de práctica. Uno, siete, tres. ¡Eso! ¡Ay! Tú me puedes dar ahí seis combinaciones de pepele steak, me puedes dar también tres de orange chicken, diez refrescos y no te pongas tímido con las papitas y los totonis. ¡Echala ahí! De que, caballero, no sé de qué está hablando porque esto no es un restaurante de comida china. ¿Cómo? Bueno, casi me lo creo, ¿verdad? Porque aquí como que no huele a chino, pero huele como a sardina. ¿Por qué huele tan fuerte? Bueno, ya terminé mi rutina de hacer ejercicio. Oh, my God. Bienvenido a nuestro primer cliente. Gracias por visitarnos, cuerozo. Marapili, este cliente está un poquito equivocado. Él piensa que esto es un restaurante chino y realmente esto es una boutique. ¿Ese brujero se llama Fashion Show? ¿Fashion Show? ¿Eso es chino? Fashion Show. ¿Eh? ¿Chino? Ay, espérate, yo sé quién tú eres. Dímelo. Pero tú tienes pelo, yo te veo a ti en la bóveda de Danilo. No, pero, 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 en la bóveda de Leónste. Bueno, por ahora se llama así porque sabes que Danilo se queda con todo y vota a medio mundo y a mí mismo votan una de esas modelos también. ¡Uy, ya, rayo! Ese tipo es malo, Danilo es malo, malo, más malo que el odio. Mira, lo que sí te iba a decir es que yo pues soy un tipo sabroso un tipo como tú dices cuerozo. Tócame, tocame. Caballero. Ay, finito, de verdad que tú me encantas. Caballero, no tenemos nada de comida china pero sí tenemos unos panties comestibles. ¡Ave María! Pónmelos en la boca. ¿Tienes Nutella? Llévamelo. No me lo pongan... Abre las cosas esas que tengo un hambre que me está llevando el... Esto ni abre. ¡Ave María! ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Yes! Mira, no huele a sardina. A la verdad que en este mor lo que hay es es un chorro de locos, ¿verdad que sí? Ay, madre, es tí. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¡Mira cuero! ¡Mi ropa cuero! ¡Mi ropa! ¡Mira que en tu cuerpo! ¡Mira! ¡Ay, no me toques! ¡No me toques! ¿Qué tú haces? ¡No me toques! ¡Qué tú haces! ¡Mira que este es... ¡Ay! ¡Ese... ¡Ay! ¡Mira, déjame esos gumbels! ¡Ay! ¡Mira que este es... ¡Ay, Marapiri! ¡Lo han robado! Ok. Pues yo creo que es momento de activar el plan P. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso del plan P, nena? Donde yo saco un fósforo y la tienda prenderé. Al regreso hablamos de los posibles candidatos al último puesto para la directiva del comité. También les tenemos un último mensaje. Queda más del comité de la risa. Nosotros somos tu mejor elección porque somos un partido que no trae problemas, que brinda alegría. Y si para obtener su voto tenemos que quedar preñados de trillizo, lo haremos. Así es, mi torre, cuando usted vaya a rajar la papeleta, hágale cuernos y bigotes a los otros candidatos y recuerde votar íntegro por el comité de la risa. Así que nos vemos en noviembre donde conocerán al nuevo miembro que se une a este movimiento del comité de la risa. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Vamos arriba. Gracias. Vamos arriba. Gracias. Vamos arriba.